Lo que yo quería hacer es contar la historia, el encuentro de dos personas que no estaban en la misma etapa, en la misma etapa de su inmigración. Porque al principio, en mis primeras versiones de guión, el guión parecía más en una película de Tarantino sobre inmigrantes. Quería reinventar el cine y todas esas cosas que se hacen cuando se hace la primera versión. Y juego con el tiempo y todo eso. Pero poco a poco simplifiqué a mi guión y tuve que despedirme de algunos personajes que yo creía interesantes para quedarme con esos dos. Porque lo importante era que se encuentren dos seres que no tenían la misma idea de la inmigración y no estaban en la misma etapa. Entonces, yo quería que la luz salga de este encuentro. Y quería que se confronten porque tenemos un hombre que no quiere olvidarse nada de lo que ha vivido en su país. Se agarra a su pasado, a sus costumbres. Incluso lo sueñan, ¿no? A sus pesadillas. Se agarra a eso porque eso es una parte un poco personal. Porque yo me quedé seis años sin ver a mis papás. Y cuando estaba entonces en Quebec, las únicas noticias que tenía eran las de la prensa. Hasta mis papás no tenían teléfono. Tenía que llamar a los vecinos, colgar, que los vecinos llamen a mis papás. Y después cuando el teléfono daba de vuelta no funcionaba. Entonces, lo que veía mucho era la prensa. Y entonces empecé a tener pesadillas viendo a mi papá muy cerca de mi cara. Y no lo había visto desde mucho tiempo. Y entonces me dije, tengo que poner un poco de eso adentro. Porque lo que yo tenía es como un sentimiento de culpabilidad por ser lejos. Uno se dice, seguro, yo soy más fuerte que ellos. No me va a ocurrir nada. Ellos, tengo miedo para ellos. Para mí, a mí no. Yo soy más fuerte que papá, que mamá y todo eso. Entonces, ese sentimiento de culpabilidad lo quería transferar a mi personaje principal. Porque él no estaba cuando se asesinaron a su familia. Y el origen de esa historia es el verdadero taxi que entrevisté. Él le mataron a su hermano en la casa de sus papás creyendo que era él. Porque él era como un sindicalista muy famoso en esta parte de Argelia. Y estaba contra el sistema, contra el gobierno y contra los islamistas. Enfrente a los dos. Y una noche se fue a su papá. Su papá que era con los islamistas. Que le prometieron no sé qué. Es lo que digo un poco en la película. La situación. Había combatido a Francia. Y el gobierno no le había dado su plata. Entonces, cuando llegaron los islamistas, me dijeron, nosotros se vamos a dar todo. Claro, tú eres un héroe. Un héroe. Y lo que pasa es que le mataron a su hermano. Es por eso que se fue. Pero él había hecho su trabajo de memoria. Y estaba bien. Pero yo quería este personaje que se siente todavía culpable. Mientras enfrente, necesitaba una persona que había borrado todo lo que había vivido. La origen de esta mujer, del personaje de Kainal, es una persona que era periodista. Y bueno, leía las noticias en idioma berbere, en la televisión, la argelina. Y habían matado a su colega. Un día se salió y le mataron con mi trayeta. Y era la siguiente, lo sabía. Entonces, tuvo que escaparse. Pero cuando llegó a Quebec, hizo una maestría sobre la manera por la cual la prensa había relatado los años de terrorismo en Argelia. Fue como una terapia para ella. Entonces, consiguió una vida nueva. Y cuando yo la encontré, me hablaba de su marido de una manera muy rara. Me decía, ah, se está siempre quejando porque él era montajista en la televisión argelina. Y era como un artista. Y la gente le admiraba y todo eso. Y ahora hace solamente trabajo de fábrica y no está bien. Y yo me decía, esta pareja no tiene muchos años. Y por supuesto es lo que pasó. La encontré, la encontré a su marido dos años después. Y me dijo, ah, tú hiciste una obra con mi ex. Ah, tu ex. Bueno. Entonces, yo quería encontrarla después. Necesitaba una mujer que había borrado su pasado porque un pasado un poco espantoso, estaba amenazada. Y al final me decía, quizás borrar tampoco es la solución. Agarrarse no es una solución y borrar tampoco. Entonces, los pongo en un taxi por una noche y que se confronten.